Hola chicas y chicas de youtube Espero que estén De lo mejor Por comentar el video Y como están viendo en pantalla Hoy haremos a la bananita La gente bananita de fortnite Ya saben porque ayer Hicimos El del gatito Y pues ahora hay que Hacer la bananita Ya saben pausenle al video Si necesitan mas tiempo Y ahora si voy a comenzar Primero vamos a empezar con sus ojos Hay que hacer sus ojos asi medio serios Si En el paso numero dos Tendremos que hacer asi parte de su cara Y como unas partes Medias rasgadas no se como Despues en el paso tres Las cosas esas rasgadas Que les estaba diciendo Las tenemos que hacer en 3D Y arriba les tenemos Luego en el paso numero cuatro Le tenemos que ponerlas de esas cosas Que tienen las bananas No se como se llaman En el paso cinco Le tenemos que hacer Un poco de su traquecito Y hasta arriba Un poco mas de 3D En el paso numero seis Le tenemos que hacer Asi un buen de cosas Y sus detalles Ya saben Pues en el paso siete Nos tenemos que concentrar Mas en su uniforme Para ponerle mas detalles Hacemos una parte De lo que seria su pantalón Despues terminaremos Su pantalón Y haremos un poco Sus zapatos Le hacemos unos detalles A su pantalón Y ya quedo Y ya termino Despues Haremos unas pequeñas lineas En el penúltimo paso Tendremos que hacer Sus brazos Sus manitas Y el reloj Que lleva puesto Coloreamos Justo como sale en pantalla Y despues Ya tendríamos Terminada Nuestra bananita Acá lo hice Y pues asi me quedo Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Si no se denle fuerte Ese botón de like Y suscribanse El proximo El proximo video Sera de un De la skin de Rex Esto sera todo Y hasta la proxima